Vamos ahora a otra de las integrantes de nuestro club de talentos. Los sin gravedad canta Marilia Basagoitia. Llovia en la ventana dibujando tu mirada. Un instante es una eternidad. Ay, estoy cansada de sonrar sin ti, confundir la realidad. Y no sé si volverá. Para amarme y esperar, sin pedirme nada más. Si pudiera ser verdad, ya no habría oscuridad. En cada historia hay un final, en cada amor hay desamor. En cada encuentro hay una ilusión. Somos tanta gente, sola y diferente. Amanecer contigo hasta morir. Y no sé si volverá para amarme y esperar, sin pedirme nada más. Si pudiera ser verdad, ya no habría oscuridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no sé si volverás Para amarme y esperar Sin pedirme nada más Si pudiera ser verdad Ya no habría oscuridad Solo luz sin gravedad Si pudiera ser verdad Ya no habría oscuridad Ya no habría oscuridad Solo recordando Mientras los segundos van pasando No sé cómo te podré olvidar No habría oscuridad No habría oscuridad Así que dos